Atención que hay tiro libre, corresponde al equipo de San Martín de Tucumán. Anchen se prepara para darle. Desesperado está el arquero Barbosa, ordenando a los dos hombres que tienen su barrera. Atención que se viene San Martín para buscar el primero de la tarde. Sabedra con zurda o Anchen con derecha. ¡Anchen! ¡Gol! 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 De San Martín de Tucumán. El arquero no la vio. Algo pasó. Anchen es el que lo grita, el que lo canta. Señoras y señores, al minuto de partido, San Martín de Tucumán le está ganando por primera vez en la cancha de River. A River por 1 a 0. Nunca la vio el arquero. Y se sorprende, vean, con la llegada de la pelota pone las manos que son quebradas por la llegada del balón. El arquero no vio tapado por sus propios compañeros en este caso. Había un zurdo y un diestro. Le pegó a Anchen con derecha, como vimos. Una ligera comba que hizo la pelota. Una ligera curva y parábola. En el aire, sorprendiéndolo a Barbosa. Al minuto 15, Anchen pone al visitante 1 a 0. ¿Cambiarán los planes del equipo visitante? Ya da igual. Pobre Barbosa, ¿no? Porque tres partidos. El otro día se come un gol increíble en Montevideo y ahora esto, ¿no?